El año pasado el torrezno de Soria batió su propio récord de producción con más de 2 millones de kilos. Lo hemos escuchado hoy en la presentación del concurso El mejor torrezno del mundo. Más de 2.200.000 kilos de torrezno de Soria. Ese es el nivel de producción que se ha alcanzado en el año 2022. Supone todo un récord para la marca de garantía. Una cifra que supera a la de 2021 en un 30%. No es lo mismo crecer cuando estás empezando y haces pocos kilos que cuando ya estás muy arriba y sigues creciendo a un 30%. Es que es una barbaridad. Ese récord también se nota en los bares. Los torreznos y los de Soria llevan fama de que son exquisitos y están bien hechos. Hay que repetir porque esto es una institución. Se está conociendo en toda España y cada día más. A pesar del récord de producción el aumento de costes ha mermado los beneficios. El saldo final, sin embargo, ha salido positivo gracias a la especialización de Soria en el producto. Fabricante de jamón, pues igual, 3.500 de cocidos, ni te cuento. Pero de torreno de Soria, 10. Un reto pendiente es aumentar la exportación a otros países. En 2022 se ha exportado menos del 1% de la producción. Para publicitarlo, el concurso El mejor torrendo del mundo juega un papel clave. Este año la final se celebrará en Burgo de Osma el próximo 12 de marzo. Gracias. 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 Gracias.